Primero, felicidades, muchas gracias por esta sencillez, por esa boda vibra, y qué voz, y qué canción tan rica. Cuéntanos ahora sí, preséntale a todo mundo, a la gente que no conocemos a Raquel Sofía, quién es Raquel Sofía, cómo empezó, qué onda. Bueno, pues soy de Mayagüez, Puerto Rico, esta es mi primera entrevista de radio en México. ¡Bravo! ¡Ayjada, ayjada! Gracias, gracias. Y escribo canciones de amor, de desamor, ahora mismo ando en promoción para mi segundo disco que sale a fines de octubre, y este va a ser el sencillo que sale con el disco, pero pueden ya ir escuchando los primeros dos adelantos del disco que se llama Sonrisa Vertical, y ya mañana sale uno que se llama La Persona que no Eres. Ok, Sonrisa Vertical y La Persona que no Eres, todo en Spotify, en todas las plataformas digitales. Que ahora te vamos a pedir que cantes, evidentemente, Sonrisa Vertical, ¿no? Pero a ver, entonces cuéntanos, síguenos contando. Y bueno, este, el disco viene, es pop en español, pero viene con influencias del jazz, del soul. Yo estudié jazz en la universidad y esa música me encanta y es lo que me gusta cantar. Y yo digo que es un disco para escuchar con una copa de vino tarde por la noche. Ok. Entonces, pues, me enamoro mucho y me rompen el corazón mucho, y entonces de eso escribo canciones. Ok. O sea que eso ha sido importante también. El día que conozco a un hombre bueno, dejo de escribir, se me acaba la carrera. No, no, no. Así que no me lo presentes. Híjole, pues México no es un buen lugar, aquí hay mucho hombre bueno. Aquí los hombres son buenos. Aquí somos todos buenos, guapos. Pero a esta promoción, nada más no te enamores de ningún mexicano. Ok, perfecto, perfecto. Voy a tratar, pero ya hay varios que más, tú sabes, aquí la voz está buena también. Oye, y cuéntame, ¿cómo empezaste tu carrera musical? Pues llevo cantando y escribiendo canciones desde súper chiquita. Siempre me veía como, me gustaba contar mis historias. Y de hecho, siempre, como a los siete años, escribí mi primera canción. Y era de un nene que me gustaba y yo no le gustaba a él. O sea, la misma historia de ahora, pero versión niño de siete años. Y empecé tocando guitarra, estudié jazz en la universidad y de ahí me fui a ser corista, que fue como que lo que me cambió la vida. Fui corista de Juanes para el MTV Unplugged y toda la Gira Unplugged. Que de hecho, he venido a México muchas veces como corista de Juanes, como corista de Shakira, pero nunca presentarme así, mi proyecto, mi música, esta es la primera vez. Qué padre, pues bienvenida. Me encanta, me encanta México. Estoy enamorada, quiero comer chicharrón de queso todos los días. O sea, llevo cuatro potes de tajín en la maleta. ¿En serio? Sí, me dieron mango con tajín y dije, ¿qué es esto? Y salí esa misma noche al Oxxo y compré todos los potes que tenían, creo que cuatro. Oye, pues bueno, entonces el disco sale en octubre, ahora sí cantan Sonrisa Vertical. Bueno, esa es Sonrisa Vertical y es como... Sonrisa Vertical. Pues la Sonrisa Vertical es la de tu pareja, cuando están así acostados los dos de lado y la sonrisa está de lado. Luego me enteré que Sonrisa Vertical es el nombre de unos premios de erótica lesbiana en España, pero ya habíamos escrito la canción, así que bueno. No, se oye mejor lo de la pareja. Sí, yo creo que sí. Oye, sí eres muy romántica, ¿no? Sí, me nace. Ya para que pienses en que acostados, volteas a ver a la persona y la sonrisa es vertical. Sí, exacto. Yo la verdad nunca lo había pensado, había pensado en este... En lavarme los dientes. En lavarme los dientes. Yo sé lo que pensaron, yo sé lo que pensaron. Bueno, entonces aquí está, Sonrisa Vertical. Tu sonrisa vertical es lo que quiero ver en cada amanecer, en cada despertar. No me puedo perder como un rayo de sol. Dibuja por tu piel, un mapa para hallar. Ese lugar que solo conocemos, tú y yo puedo soñar. No será igual, te quiero en persona, no importa la hora, no importa el lugar. Por mí, vuelves diez mil veces. No será igual, te quiero en persona, no importa el día. No será igual, te quiero en persona, no importa el día. Sientes que vamos a estallar, no es normal, mi alma y la tuya, bailan vals, puedo soñar, no será igual, te quiero en persona, no importa la hora, no importa el lugar, por mí. El fin, vuelves diez mil, diez mil, diez mil veces, el fin, duele, toca en mi puerta otro día más, oh, 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 toca en mi puerta otro día más, oh, oh, toca en mi puerta otro día más. Día más. Raquel Sofía. Gracias. Es su primer entrevista en México y te voy a dar el primer comentario de tu primera entrevista, así como un quote. Ok. Este, para que te lo lleves. Eres una chingona. Gracias, gracias. Así llévatelo, por favor. Gracias. No tienes idea cómo están las redes, no sabes cómo están escribiendo. ¿En serio? La gente está encantada, porque no solamente es el talento, hay gente que tiene talento, pero a veces su vibra, tú tienes una vibra fantástica, va a ser ese talento y te deseamos mucha suerte. Bienvenida a México y en serio, por favor, quédate con esa frase para que nunca se te olvide que en México tu primera frase que te dijeron fue esa. Gracias. Al aire, en vivo, eh, a nivel nacional, y los escuchan en muchos lados. Con muchos testigos, gracias. Gracias, oye, que te sigan en tus redes, que la gente te siga en todos lados, por favor, porque la gente está preguntando. Me pueden seguir como Raquel Sofía, Raquel con Q, Sofía con F, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y bueno, gracias por esos comentarios tan lindos. No saben, como que tengo el corazón tan lleno, no lo puedo ni creer. Gracias. Qué bueno, qué bueno, muchas gracias, Raquel, es lo que te mereces.